Continuamos, continuamos con más de Anochecer Juvenil y a la espera de nuestra invitada especial de Yudis Plaza que tenga una mejor señal para que nos volvamos poder a conectar. Y bueno, vamos a continuar con más información y excelentes noticias en esta noche. Y es que se cierra el enorme agujero de la capa de ozono en el Ártico, así como lo escucha. Conocedores indican que el suceso ambiental no está relacionado a los efectos de la pandemia y a la baja significativa de la contaminación. Muy raro, pero el servicio de monitoreo de atmósfera Copernicus confirmó el cierre del enorme agujero de la capa de ozono en el Ártico debido a una ola de calor. Según los expertos, el agujero se formó por temperaturas inusualmente gélidas en el polo norte. El fenómeno era considerado el más grande con una dimensión, escuche muy bien esto, de al menos una dimensión de al menos un millón de kilómetros cuadrados. El Ártico era una de las zonas del mundo con el agujero en la capa de ozono estratosférica más grande. Pero en las últimas semanas, debido a una ola de calor, este se cerró, aseveró el servicio de monitoreo de atmósfera Copernicus en su cuenta de Twitter. Conocedores indican que el suceso ambiental no está relacionado a los efectos de la pandemia y la baja significativa de la contaminación. Según ellos, en ese sentido indicaron que la recuperación total se debe a una relación normal o a una ola de calor que invadió al polo norte, el vórtice polar. Se dividió permitiendo la inrupción de aire rico en ozono en el Ártico, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicada en la media y alta tratósfera. Y la estratosfera, explicaron desde la institución. Se indicó que a pesar que el vórtice polar aún no llegó a su fin y se reformará en los primeros días, los valores de ozono no volverán a los niveles más bajos vistos en abril. Por fin, buenas noticias, ¿no? Esto, los niveles más bajos se vieron el año pasado en abril. ¿Qué les parece? Parece que la naturaleza es perfecta y cada vez, pues, se está restaurando por sí misma. ¿Qué les parece? Continuamos con más música, ya que la mejor música está aquí. Ya volvemos.